Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os traigo un primeras impresiones. Hacía tanto tiempo que no he grabado un primeras impresiones que me moría de ganas ya de probar varias cosas que tengo, que he ido acumulando porque al final es que si no tengo cosas no puedo hacer un maquillaje entre comillas completo, que no va a ser completo porque alguna cosa me falta, pero bueno anyway, ya me entendéis. No tengo primer, así que empezamos mal. Pero bueno, voy a utilizar el Hydra Veil de Yamaskua, que se dice Yamaskua, yo lo he buscado, pero luego hay gente que le llama de otra manera, no sé, yo lo he buscado en inglés, en francés, en todos los idiomas y lo pronuncian de la misma manera. Es un primer efecto gelatina, se parece mucho al Bear With Me de NYX, bueno es como un clon y la verdad a mí me gusta bastante porque no reseca y tampoco es demasiado hidratante, quiero decir, no es como para pieles grasas, no os va a valer para matificar, pero a mí me controla perfecto los brillos que tengo y me deja la piel bastante bonita porque la tengo un pelín seca según la temporada. Y me han salido varios amigos por aquí porque he estado comiendo turrón y siempre me pasa, siempre me pasa. Voy a tapar algunas rojeces y voy a utilizar este corrector que me vino en los calendarios de Adviento, del calendario de Technique, que bueno, que ya sabéis que no me había gustado mucho el calendario... He apretado de más, ¿por qué? ¿por qué señor? Ya sabéis que el calendario de Technique no me terminó de gustar mucho porque no traía como muchas cosas interesantes, pero alguna que otra cosa pues traía, pues esto por ejemplo, ¿vale? Voy a aplicar un poquito en las zonas que tengo un poquito más rojas y ¿qué hago con todo esto que me ha sobrado? ¿Sabéis lo que pasa además? Que hoy tengo muy pocas brochas porque las tengo casi todas sucias y se me ha olvidado lavarlas. Voy a difuminar con los dedos el corrector verde para integrarlo. Me está sorprendiendo bastante. Es bastante denso, es bastante pigmentado, es de los correctores que me gustan a mí e incluso para ser verde, que al final pues los correctores de colores no siempre, pero bueno, yo los que he probado hasta el momento no son como muy pigmentados, pero este la verdad bastante, bastante bien. Esto no se va a quedar así, todos tranquilos. Vamos a utilizar ahora una base de maquillaje verde y voy a utilizar la Nude and Moist de Belle. Es la hipoalergénica de Belle, tiene extracto de semilla de betaina, tiene extracto de cannabis creo, por esta de aquí y es vegana y esta base de maquillaje la he comprado por culpa de Alma, de un café con Alma. Así que es el tono número 2 que es el que suelo utilizar en Belle, así que espero que me vaya bien. Antes de nada, que ya se me estaba olvidando, tengo por aquí estas esponjas que compré en Aliexpress y son de la marca O2O y vienen un pack de dos en forma de corazón y quería probarlas en un lado de la cara y en el otro lado de la cara voy a utilizar una brocha como normalmente, pero necesito ir a mojarla y demás. Ahora mismo es bastante blandita y es de este tamaño, así que voy a ir a mojarla y vuelvo enseguida. Es muy grande. Oh my goodness, es enorme. Y es muy blandita, así que bueno, vamos a probarla. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, ahora! ¡Ahora! ¡Uh, me ha pasado! Creo que he acertado con el color. Me parece que sí, es un poco amarillo. Voy a utilizar la esponja en este lado. Sí, el color está bien, lo que pasa es que es un poco amarillo. Me gusta. Tiene un acabado muy natural, pero no es del todo alta cobertura, porque por ejemplo aquí, que tengo una marquita de un grano, se me sigue viendo y he aplicado varias veces. Entonces, es modulable entre comillas, pero es muy natural, ¿vale? Me ha gustado bastante. Voy a probar en el otro lado con la brocha. Esta es de Show Echo y es la Anglet Contour Brush. Me ha gustado bastante, me ha gustado bastante porque deja la piel muy natural y creo que el color es perfecto. Creo que he acertado con el color. Es muy natural, o sea que para diario yo creo que estaría perfecta. No es de muy alta cobertura y se puede modular entre comillas. Yo no he notado que pueda modularla demasiado bien. Por ejemplo, en esta zona de aquí que tengo como un granito por aquí y no he conseguido modularla del todo. A ver, hoy tengo la piel súper seca. De hecho, tengo por aquí pellejitos, aquí también, aquí también. Vamos a seguir con los corretores, que no tengo ninguno nuevo, así que voy a utilizar este combo de Revolution, que son Conceal and Hydrate. Ya sabéis que hay los Conceal and Define, pero a mí me gustan más los Hydrate porque son hidratantes y yo tengo bastante seca la ojera, así que voy a utilizar primero el C6 y luego el 2,5 para iluminar un poquito. Y ahora me estoy dando cuenta que a lo mejor debería haber empezado por los ojos porque no sé qué me voy a hacer en los ojos, la verdad, pero bueno, ahora ya está. La esponja se ha comido poco producto, considero, la verdad, comparada con otras y es súper blandita, difumina súper bien. Me ha gustado muchísimo. Bueno, yo creo que, bueno, el corrector bastante bien, es un corrector que me gusta, ya lo he probado más veces, así que nada que comentar. Voy a pasar directamente a los ojos. Tengo por aquí varias cosas que la verdad estoy muy indecisa porque tengo. Esta paleta de Afe, que me parece una absoluta maravilla. Luego tengo, me he manchado, luego tengo sombras sueltas de Corazona, que compré. Tengo más en camino, pero bueno. Luego también tengo la paleta de Bella de Eye Hair Revolution, esta de Tati. Y tengo estas dos de W7. Y luego tengo las que compré en el Black Friday de Tarte, que son estas de aquí, que creo que estas no las voy a usar porque si no las vamos a dejar para otras primeras impresiones. Y voy a centrarme en las que tengo, que ya son bastantes y creo que ya es más que suficiente. Creo que voy a utilizar esta paleta de aquí de Afe porque me llama muchísimo. Y he hecho unos swatches y os los enseñé en Instagram y fueron como, me dio un vuelco el corazón porque es que son impresionantes. Son súper cremosos. Os voy a enseñar un poquito. Dios mío, es que al tocarlos ya, o sea, creo que es una marca que es como de gama media, más o menos. Las paletas cuestan unos 27 euros, no es una cosa que sea muy, muy low cost. Así que bueno, creo que voy a utilizar esta y a ver qué looks hacemos porque la verdad me parecen espectaculares. Y a lo mejor, a lo mejor utilizo alguna de corazón como topper o para iluminar algo y bueno, el resto las vamos a dejar separadas para otras primeras impresiones porque todavía no las he probado. O sea, quiero que lo sepáis. Antes de nada voy a sellar las ojeras con un polvo. Este es el HD Finish Powder de NYX y me gusta muchísimo para sellar las ojeras porque no me saca nada de pliegues ni me deja la zona demasiado cartonada. Y voy a utilizar la otra esponja que viene en el pack en seco. Y así además evito que se me cae un poco de resto pues se me quede todo pegado. Vale, pues vamos allá con la paleta. Os voy a acercar un poquito y antes de nada os voy a decir lo que voy a utilizar. Voy a empezar por esta sombra de aquí que es una sombra blanca, brillante, perlada, súper bonita y voy a empezar iluminando la parte del arco de la ceja. Esta parte de aquí. ¡Oh, qué bonito! Ahora voy a utilizar una brocha de difuminar. Esta es de Essence. Voy a coger este tono de aquí que es un marrón muy pigmentado y voy a marcar el arco. Dios mío. Esto es muy pigmentado. Lo voy a difuminar súper, súper bien porque como veis pigmenta muchísimo. Que solamente he cogido una vez y ya he cubierto todo lo que quería cubrir. Esta paleta la podéis encontrar en Maquillalia. Tiene toda la colección y hay de verdad unas muy bonitas. Y tenéis un código de descuento en Maquillalia que os he ya mencionado varias veces. De hecho os lo dejo en la caja de info que salva a Maki. Es un 10% de descuento. Yo no me llevo nada. No es afiliado pero bueno si lo utilizáis es un apoyo que me dais a mí. Y vamos a seguir en no sé qué utilizar ahora mismo. Creo que voy a usar este morado y lo voy a aplicar en el extremo. Bueno, bien. Bastante bien. Y además se difuminan súper bien estas sombras. Prefiero coger de poquitos, ir intensificando lo que yo quiera y no de golpe y luego que sea un churro y no pueda corregirlo. Me lo voy a llevar un poquito hacia arriba. ¿Por qué es lo que odio del maquillaje? Tener que igualar los dos ojos. Es una cosa. No lo soporto. Muy bien. Estoy contenta. Me gusta. Me parece que pigmenta súper bien y estoy encantada de verdad. Voy a utilizar... A ver, vamos a concentrar. Voy a utilizar... Voy a ir a lo loco y voy a utilizar este color de aquí que me llamó muchísimo, muchísimo la atención y no sé si aplicarlo directamente o utilizar un glitter glue. Voy a utilizar un glitter glue. Voy a utilizar de Carla Cosmetics el... Se llama esto el Fixed Potion que es para fijar el glitter y ese tipo de cosas y voy a coger una brochita plana así de lengua de gato para coger un poquito y voy a aplicarlo de medios hacia adelante. Ya le he pillado el truco a este producto que os había comentado que no me terminaba de convencer mucho y es porque yo lo aplicaba como deslizando y es más a toquecitos, ¿vale? Y entonces a toquecitos no se va prácticamente la sombra que hay debajo. Voy a coger esa sombra maravillosa. Dios mío, es que tiene una pinta... No sé si he cogido demasiado. Dios, qué maravilla... Lo voy a aplicar a toquecitos para que... Ay, 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 ay... No tengo palabras. No, tengo palabras. Voy a volver a difuminar un poquito todo y voy a coger esta sombra café. Voy a darle a la parte del arco para intentar integrar y que no se vea demasiado ahí los cortes. Ahora voy a coger un poquito de la sombra burdeos para integrar aquí. Estoy intentada a utilizar el negro. Puede que la lie bastante, ¿verdad? Puede que la lie... Lo vamos a dejar así mejor. Voy a aplicar un poquito de este color y este color en la parte inferior de las pestañas. En el lagrimal tengo dos opciones. La sombra perlada que utilicé antes o bien esta sombra de aquí, que es una sombra perlada champán o el plateado. No, el plateado igual es liarla demasiado. Voy a utilizar el perlado champán porque, ¿por qué no? Vamos a utilizar todas las sombras posibles y voy a intentar aplicarla con un pincel y si no, pues con el dedo. Pero bueno, coge muchísimo producto. Yo no sé si tendré problemas. Bastante impresionante, pero con el dedo estoy convencida de que va a ser otra cosa. Así, a toques y luego lo que voy a hacer es intentar difuminar con este dedo limpio. Pues me ha flipado la paleta, madre mía. No tengo delineado nuevo, así que voy a utilizar este de Kat Oshu de Vivo. La verdad es que este eyeliner es una pasada, es súper resistente y me gusta mucho. Lo único que, claro, al ser en formato rotulador, tienes que estar recargando cuando lo utilizas por encima de glitter y cosas así porque si no se ensucia. Pero bueno, les pasa a todos eso. Voy a seguir con el rostro. Voy a contornear y broncear un poco y voy a utilizar la paleta de Tati por do color. Y esta solamente tiene una, es esta de aquí. Voy a coger el polvo más oscuro para contornear. Ay no, espérate. Uno tiene brillo y otro no. Es extraño porque el oscuro, que yo entendía que era para contornear, tiene partículas brillantes y el claro es mate. Entonces es como que el claro es para contorno y este es para broncear. Creo que sí, ¿no? Porque el contorno normalmente no lleva partículas. Entonces bueno, voy a coger el claro para contorno, se llama café. Muy sutil, la verdad. Y muy anaranjado. No estoy acostumbrada a este tipo de tonos para contorno. No me gusta. Es muy naranja. Vamos a utilizar el bronceador que tiene ya os digo partículas de destellos. No sé si tendrá shimmer. No parece que tenga mucho. Simplemente es así muy sutil, pero tiene partículas. Entonces bueno, voy a coger con brochita. Es muy sutil. Prácticamente es como imperceptible, que no me salió. Pero es bonito, es muy bonito. Me gusta bastante más este tono que el naranja. Sí, desde luego. Sí, es que este es como más para contorno. Me gusta. Este sí que me ha gustado. Vale, bien, va, por lo menos. Pero bueno, como viene un dúo, pues vamos a utilizar de la misma colección el iluminador. Vienen dos tonos. Voy a utilizar el clarito. El otro me parece demasiado para mí. No suelo utilizar iluminadores tan coloridos, o sea, que se vea mucho el color. Voy a utilizar el tono light. Es muy bonito, eh, la verdad. Muy bonito. Y voy a utilizar un colorete. Este es de Dermacol y me he cargado la caja. Es una especie de color rosa clarito. Tiene un poquito como un tono bronceado. De hecho, es un dúo. Es el número 2. Es sutil, pero se nota, eh. Huele a algo. Huele a polvos de talco. Creo que me pasa un poquito, me parece. Vamos a seguir con las cejas. No tengo nada. Así que voy a utilizar este... ¿Cómo se llama esto? Es un pincel para cejas. O sea, es como un... ¿Qué mal me explico hoy? Brow Liner. Y es de Kat Osu y es de Vivo. Bueno, ya estaría en las cejas y también he aplicado un poquito de lápiz negro en el interior del lagrimal y en la parte superior también. Así que ahora vamos a pasar a la máscara de pestañas que tengo unas ganas locas de probar. La máscara Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury. Tenía muchísimas ganas de probar la Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Y este pack lo compré por mi cumpleaños, más o menos, antes del Black Friday. Y viene con un lápiz color marrón para hacer, pues eso, un delineado así más natural. Yo hoy vengo con unos ojos demasiado tal y no le pegaba un lápiz marrón. Por eso no lo he utilizado. Pero bueno, voy a utilizar esta máscara de pestañas. El packaging me parece alucinante de precioso. Y la máscara es muy rara. Es plana. No tiene cerdas por todo. Es muy, muy extraña. Bueno, a ver. No me ha sorprendido, la verdad. Es una fórmula muy, muy, muy líquida y no sé si a lo mejor dentro de unos días cuando se haya secado un poco más. Funciona de otra manera. Puede ser. Pero no me está levantando las pestañas como otras máscaras. Quedan muy bonitas, muy naturales. Las alarga mucho. Las deja como muy glam, pero me esperaba algo más Charlotte. Bueno, con una segunda capa me gusta bastante más. Pero siento que se me bajan las pestañas. Es que este de aquí, no sé, no sé. Vale, me acabo de dar cuenta que quería utilizar este producto de Dermacol que es un iluminador en líquido y se me ha olvidado. Vaya. Este look pide pestañas postizas. Así que voy a utilizar estas medias pestañas postizas que había comprado en Aliexpress y os enseñé en el último haul. Y las voy a aplicar fuera de cámara porque si no es un lío. Ya me he puesto las pestañas postizas. Me ha costado un poco porque no las había doblado antes, cosa que ha sido fallo mío. Pero bueno, las he puesto y han quedado bastante bonitas, bastante naturales. Me han gustado. Vamos a pasar ahora a los labios que creo que ya no queda nada más. Voy a utilizar este labial en formato gloss. Es de Revolution y es el lip vinil y en el tono glorified. Así que bueno, es un tono así nude, rosado, muy mono. Vale, es como muy naranja, ¿no? Uff, no me gusta. No, 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 no. No me gusta con este color de ojos, no me gusta, no me gusta. A lo mejor con otro tono de ojos o un naranja o algo así. Puede ser, pero con lo que llevo hoy morado, no. Voy a utilizar uno de la misma línea, pero este se llama Chauffeur y creo que me va a gustar un poco más. Sí. Ay, el olor huele a nube de caramelo. Qué poco acostumbrada estoy a utilizar glosses. No sé si me gusta o no me gusta, la verdad. Yo sí como más de tonos mate o satinados, pero glosses es que es como un poco que no sé. Es pegajoso, o sea que si no os gustan los glosses pegajosos ya olvidaros, pero bueno. Me queda el spray. Es verdad, tengo por aquí el spray de Afet, que es un spray profesional para el maquillaje y se supone que es un spray para fijar el maquillaje. El formato es como de laca. Es muy raro. Voy a agitarlo, supongo. Es como laca. Qué raro. Es muy raro, es como si fuese laca. No es un formato spray líquido normal. Es una sensación de aire con un poco de producto, pero muy difuminado. Casi no lo sientes, es prácticamente aire. Me ha sorprendido muchísimo. Bueno, pues nada, esto ha sido todo el vídeo. Ya habéis visto mis opiniones durante el vídeo de las cosas que he ido utilizando. La paleta de verdad me ha fascinado muchísimo. El labial es lo que menos me ha gustado y luego el bronceador y luego el contorno regular. El resto muy bien, la verdad. Me ha gustado bastante. Algo, bueno, la máscara de pestañas que me esperaba a lo mejor un poco más. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle like para que yo lo sepa y grabe más vídeos como este. No te olvides de suscribirte al canal, que puedes hacerlo por aquí en un botón que pone suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que suba vídeo. Vete a seguirme por mi Instagram para no perderte nada de nada. Y creo que no me queda nada más por deciros. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.